Hola, bienvenido a Choco a la Pimieta, yo soy Vanessa Hernández y en el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer un fabuloso pastel de almendras con frutas por encima, frutas de temporada, unas peras pochadas, deliciosas lo mejor de todo, vamos a estar usando Petty Crocker para hacer este pastel vas a ver lo fácil y rápido que se hace y aparte queda espectacular, o sea, es una cosa hermosa nadie va a sospechar que lo hicimos como una cajita de pastel pero ese va a ser nuestro secreto porque tú ya sabes que cocinar nunca ha sido tan divertido como con Petty Crocker así que vamos a ponernos en marcha para aprender cómo hacer este delicioso pastel vamos a necesitar para hacer este pastel, una caja de mezcla para pastel o bizcocho amarillo Super Moist Petty Crocker una taza de agua, tres huevos, media taza de almendras picadas y media taza de aceite para las peras vamos a necesitar cuatro peras miniatura, cuatro cucharadas de azúcar, una taza de agua, una vaina de vainilla, una rama de canela y una cucharadita de cardamón ya sabes que puedes participar en el concurso que Petty Crocker y la lechera tienen para ti métete en el link que te dejo aquí abajito y entrarás directamente a la página de Facebook de Petty Crocker donde encontrarás todas las bases del concurso y lo fácil que es participar para que te ganes la remodelación de tu cocina wow, de verdad te deseo muchísima suerte, al final del video igualmente te voy a dejar el link o aquí abajo en la descripción del video también basta empezamos colocando en un bol el contenido de la cajita de pastel seguidamente vamos a agregar agua, vamos a batir muy muy bien usando un batidor de globo para que no queden grumitos ahora vamos a agregar los huevos todo al tazón, ves, es muy simple cuando veas que todo se está incorporando súper bien agrega el aceite, yo aquí mezclé mi aceite con un poquito de aceite de oliva así le da un sabor mucho más espectacular a este pastel ahora que ya mezclé todo esto voy a agregar las almendras que van a hacer que mi pastel quede más delicioso de lo que ya iba a quedar aparte van a tener toquecitos crocantes así cuando lo muerdas que combina perfecto con la pera vamos a vaciar nuestra mezcla en un molde que previamente yo mantequillé y enhariné la vertemos toda, 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 toda que quede bien parejito y súper bien distribuida ñamí ahora que ya la vertí le voy a sacar un poquito el aire y la voy a hornear ñmúsica deja enfriar tu pastel en una rejilla voltealo en la rejilla así cuando ya no esté tan tan caliente y déjalo que se enfríe por completo mientras tanto vamos a hacer las peras vamos a colocar la vainilla la canela seguidamente vamos a poner el agüita si quieres puedes cambiar esto por vino también queda delicioso ahora le voy a colocar el azúcar y un toquecito de cardamomo la voy a hervir y ahora que esté hirviendo voy a agregar mis peritas heladas las voy a dejar allí por unos 30 minutos o hasta que estén suavecitas tapa tus peras para que éstas se cocinen mucho más rápido cuando las peras estén frías colócalas sobre el pastel y agregale un poquito de este caldito de pochado de peras al pastel no sabes lo bien que queda y lo que le va a las peras al pastel ay que rico decora tu pastel con algunas hojitas, flores frescas y disfrútalo con amigos ah, colócale un poquito más de almendras para agregar un toque crunchy si no consigues peras o si no consigues estas peras chitititas que yo estoy usando para el pastel pues puedes usar peras normales, peras de las grandes o puedes también usar higos, mandarinas o sea, no puro tienes que pochar la fruta puedes ponerla así nada más pero pochada queda así como suavecita y deliciosa puedes hacerlo también usando vino o sea, vino blanco o vino tinto y le da un toque mucho más espectacular al pastel pero esta ya sí es una versión como que un poco más adulta, ¿no? si le ponemos vino, le ponemos un licor o un roncito entonces ya estás como un poquito más subido de tono y sería para los grandes de la casa ya sabes que puedes picarle aquí abajito para entrar al concurso de Betty Crocker espero verte por allí y que te ganes la cocina espero de verdad te haya encantado la receta tanto como a mí este pastel bolón no duró ni un día en casa porque quedó espectacularmente delicioso y hermoso te mando un beso mucho color nos vemos en el próximo video Bye!